Yo soy Marina G Yo soy Marina G Yo soy Marina G Yo soy Marina G Hola chicos y chicas Yo soy Marina G y en el vídeo de hoy estoy como veis muy bien acompañada con mis amigas Ella es Laura Ángela, Ana, Andrea, Ana Irene y Lola Y en el vídeo de hoy traemos un vídeo muy muy chulo Lo que han hecho simplemente es escogerme un look que voy a tener que llevar la semana próxima cada día tiene una persona asignada y ellas han elegido un look de su armario con su ropa, con su estilo y me lo van a tener que poner a mí así que en este vídeo vais a ver los looks que me han escogido y mi semana llevando esa ropa así que nada ¡Dentro vídeo! Ya practicando grabar que si no me entra vergüenza No, no, vamos a... No, no está grabando, no está grabando La semana va a ir de domingo a sábado porque como queremos subir vídeo el domingo pues para que cuadre entonces nada a Ángela le ha tocado el domingo empieza ella y mañana tengo una comida familiar para celebrar el cumpleaños de mi madre entonces quería un outfit un poco arreglado ¿Qué me has elegido? Pues te he elegido un pantalón blanco porque es básico y pega con todo entonces eso era un acierto ¿Y tú siempre llevas pantalones blancos? Casi siempre, pero bueno y he cogido un top negro porque para una comida familiar que tuve yo el sábado pasado pues elegí un outfit un poco casi igual vamos entonces me dijo Marina que le encantó entonces he elegido algo casi igual junto a esta chaqueta que me encanta que le encanta que me encanta entonces pues este outfit me hace feliz la verdad y sus cómics que son siempre Marina y pues de la gente son muy bonitas son bonitas son tuyas claro que son bonitas chuchas y no son bonitas me haría me voy a poner a maquillarme que para que sea también un poco como Ángela me voy a maquillar los ojos como se los maquilló ella justamente ayer que fuimos a una fiesta el día que grabamos el vídeo nada me voy a poner un cinturón me voy a poner ese cinturón porque Ángela me dijo que ella se lo ponía con cinturón y no me trajo cinturón así que me voy a poner este mío mirad queda así la chaqueta con el top los pantalones blancos y el cinturón y se supone que llevo las converse pero todavía no me las he puesto pero ahora me las pongo y no sé yo no sé me veo rara la verdad yo creía que no me iba a ver rara pero me veo bastante rara ¿es mi ropa? voy a ver si hay de mi amiga Ángela ¿me ves rara? sí ¿a que sí? la chaqueta la chaqueta sobre todo me veo rara pero ¿me queda bien? ¿crees que me queda bien? a ti todo no te queda bien niña ¡ay! ¡que se lo como! ¿ya te pasa? que es diferente los pantalones también ya es que estos pantalones claro son como pantalones así no sé yo nunca me pongo pantalones así pero bueno es tan chulo ¿no? le puse el lunes porque tenía educación física y sabía que me iba a poner una sudadera entonces pues le puse el lunes así que viene por favor enséñanos pues yo soy la más básica del grupo y yo soy siempre con mallas entonces le he cogido estas mallas que son mías que son suyas porque no sabía si Rivena queda buena la mía bueno gracias esta camiseta que yo sé que no le va a gustar nada ¿no? pero se la tiene que poner va a llorar real con esta sudadera que tampoco le va a gustar ¿no? pero bueno no le va a gustar nada pero vamos que nada y pues con estos zapatos ¿tampoco le gustan? que en mi vida me he puesto unos zapatos así pero bueno que si no le quedan buenos pues se pondrá la suya de deporte los rusa esos son monos si estos son monos estos me gustan pero que yo las mallas me las voy a poner para la hora de hacer educación física luego me va a perder los pantalones negros porque me muero bueno no pero le voy a dejar porque se ve igual porque en verdad son pantalones negros y los míos son pegados y los pantalones negros así que vale mirad llevo la sudadera maravillosa es que me meto los pantalones negros que estos pantalones hacía demasiado tiempo que no me los ponía la verdad y nada vamos y habla no sé de hecho es que esto no pegara conmigo aparte de sentirme súper insegura la verdad porque me siento súper rara no me siento nada favorecida ni nada yo no sé es que eso es muy raro porque a ver yo llevo sudadera pero es que mi sudadera es un tipo una es de friends otra es de la universidad de harvard no sé con mis dibujos y mi movida no negra que pone nike con cosas de en mi vida es que en mi vida me iba a comprar una sudadera así también me siento muy insegura porque huele a mi amiga Irene huele a mi colonia a mi no es que no huele no huele a mi y yo soy bueno mis amigas lo saben yo soy así con los olores soy como muy me encantan los olores característicos de cada persona entonces no oler a mi olor se me hace muy raro la verdad estos que menos más me quedan que me quedan bien y nada muy bonito eso sí hoy cómoda voy a ir y para abrigarme voy a llevar mi abrigo amarillo que creo que recordar que mi amiga Irene tenía uno así que súper bien ha parecido vuelve esta mañana a llegar así a ver pues yo he llegado y me lo he visto ahí en la mesa y digo what the fuck es que pero ella que era del hermano es que tenía tenía el chaquete tenía el chaquete en un puesto me lo quito y me veo a Lucía mirándome así la sudadera y la estoy súper rara es que soy rara yo me siento súper rara tu tipo de ropa pero no chismas en plan esto es rara normalita te queda bien pero pero para un día para un día eso para un día hay los zapatos que quien se le haya dejado muy bonitos vale precios a Lola le tocó el día martes que es un día que no tengo ninguna actividad deportiva entonces puedo ir como me da la gana de vestida encima como ya es la última semana de clase no tengo que que puedo hacer cosas por la tarde y puedo ir mona por la tarde entonces le dije a Lola así que nada Lola cuéntanos bueno pues yo suelo ir muy informal entonces lo que más llevo de pantalones es unos monjeans que bueno se va a poner lo suyo pero es tan sucio un cinturón porque porque luego te metes la sudadera por dentro la sudadera he cogido esta que es de Farrah Fawcett en una escena de una película muy buena y y luego siempre suelo llevar zapatos de colores normalmente entonces pues le he cogido esta que espero que le queden bien que son súper bonitos la verdad bueno mirad me he metido la sudadera por dentro porque hablé con Lola y le pregunté y me dijo que sí que por dentro que mira esta ufina me parece tan rara lo que pasa es que en mi vida me pondría yo una sudadera así y el cinturón este también es súper raro para mí no soy para nada acostumbrada a este tipo de cinturones la pondría con unos negros pero no con unos anchos porque me veo como muy ochentera y esto ese cinturón es que es el de Lola es el de ella y me veo súper me encanta este cinturón pero me veo súper raro porque en mi vida me lo he puesto para todos eran los rojos que enseña a ella me quedan pequeños de hoy ¿qué os parece? a ver mejor que el de ella la verdad le pega a ella le pega es más ella me da canita de mierda no deja ella de enfocarme estoy en clase y normalmente me están diciendo que me ven un poco rara porque no sé una sudadera por dentro así no suelo llevar pero a todo el mundo le está gustando bastante así que Lola lo has hecho muy bien y todavía es que huele a Lola increíble me encanta huele súper bien a Andrea le tocó el día miércoles que tengo educación física lo que pasa es que como me ha puesto un jersey pues lo que voy a hacer es cambiarme para educación física y ya está o no me cambio sinceramente mucho deporte no voy a hacer miércoles así que enséñame que vale a ver que yo también soy muy sencilla y no me pongo ropa muy arreglada le he puesto esa camiseta porque me la pongo yo un montón y yo sé que a ella le gusta friar un poco pero bueno sí me gusta y este jersey y también le he puesto los pantalones que lleva yo puestos porque a mí los míos le quedan bien pero bueno ya miércoles y ropa de Andrea la verdad es que esta es la ropa más sencilla entonces hoy y mañana ahora veréis creo que son ropas súper fáciles súper sencillas que me puedo poner perfectamente como he hecho la verdad es que me dio nada rara incluso me gusta este jersey es que no tiene nada la verdad no tiene mucho estos son los pantalones que me dijo Andrea porque son los míos normales pegados no son monjeans ni nada de eso porque ella no se suele poner monjeans ni nada de eso ya no hay tanta diferencia porque pues son vaqueros normales y un jersey donde sí que se nota la diferencia entre Andrea y yo y la forma de arreglarlo podría haber dado el fin de semana yo lo sé pero quería ponérselo a Ana y a Laura que ya ahora vais a ver que me han puesto a Ana le tocó el día jueves porque yo sé que Ana es de las más arregladitas pero no tanto como para ponerla en el fin de semana no tampoco fin de semana bueno fin de semana vale Ana así nada enséñanos quién me has escogido pues mira yo le he cogido ese jersey que yo creo que a Marina también le gusta porque es el gusto más o menos de las dos y tengo uno parecido amarillo y mi cintura es muy pequeña todo el mundo lo sabe pero bueno es la talla 32 yo creo que es la 32 sí me puede llegar cada vez es la talla 32 es vara es que esto no tiene sentido lo he repetido cuando otro dije lo de 32 es la talla 32 es la talla 32 normalmente me pongo las 34 pero hay 32 que me caben así que seguramente me las pueda poner o si no uno negro es tuyo o los vaqueros claro también los vaqueros que es nuevo y el zapato pues las conves que son las mías que también es muy yo es que es monísimo este me encanta pero ella no me ha cogido cinturón ni me dijo que me pusiera cinturón pero ella siempre o sea siempre siempre lleva cinturón y este no es igual pero es el más parecido que tengo al que ella suele ponerse queda así queda más mono con el cinturón verdad es que ella siempre lleva cinturón así que es que me encanta cómo va Ana vestida siempre va a ser súper mona tiene un estilo muy básico pero sí que le suele meter más complementos chaquetas y cosas así para despedir a mis compis es maravilloso este outfit porque hoy es jueves y ya es mi último día yendo a clase de la semana Miria ¿qué opinas del look de hoy? me gusta un montón pero aparte es como muy ella igual que el de allí que tenía como un jersey rosa sí la verdad estos dos días como son vaqueros y jersey hoy bastante parecían su amiga tiene un estilo muy parecido bueno para salir arreglamoslo tanto bueno el primero que llevase que era de Nike ese no es nada pero los demás más o menos a Laura le he cogido el día viernes y como Laura es la que va siempre más bueno más arreglada desde en plan de arreglada no de que se vista mejor o bien así que nada escucha empiezo este jersey que yo me lo he puesto un montón que Laura usa sí y es abrigadito porque nunca llevo raya entonces cambiamos un poco chupa de cuero negra que guay que es como un poquito cortita así que yo creo que te va a quedar bien vale y he pensado con tus vaqueros boyfriend pero los que tienen como agujeritos en el lateral tiene perlas ah pues perlas las doctor martin ah las doctor martin sí porque es que eso es muy fuerte lo he pensado y te traigo estos calcetines que yo cuando me pongo las botas me gusta que esto de aquí se vea por arriba a ver quieres que yo lo lleve a mí con los boyfriend sí o sea remángate los boyfriend bastante bastante para que se vea el filito este vale mirad estoy aquí en el centro comercial con Ana y Laura y os voy a enseñar el outfit me siento orgullosa me queda bien me queda bien y los calcetines que no se ven los calcetines me los he puesto por fuera que quede constancia de eso y ya está muy bien estos pantalones son los de Ana Montero porque los míos de agujeritos no quedaban muy bien así que nada me dais el aprobado ¿no? sí sí bueno chicas contadme Ana ¿me veis hoy rara? no no la verdad es que no pero porque nos parecen en verdad vestidas vestidas sí hay otro día que sí que me he sentido rara pero este muy bien hecho Laura Ana le puse el día sábado porque es también de las que más se arreglan y su armario no está en parecido el mío pero sí que hay cosas que me pongo de tu armario y mamá que no había ido a su casa a coger ropa entonces enséñame qué me he escogido vale pues ya escogido ese jersey básico que yo siempre de arriba voy súper básico ese vale vale y después esos pantalones de serpiente que se los puso ella una vez para salir a la playa y le quedaban le quedaban súper bien entonces pues bueno sí sí te quedaban muy bien vale y después si te gusta con las comers con las comers si no con Martín bueno pero es que ella no se pone en las comers es que yo no es verdad o la come o si no te gustan con los zapatos blancos bajo tuya normal normal vale último día del reto por fin no os hacéis una idea en realidad no está siendo nada duro yo soy sincera porque mis amigas viste muy bien viste muy parecido a mí pero igualmente estoy deseando poder ponerme mi ropa levantarme por la mañana y decir hoy me voy a poner esto y no tener que ponerme esto por fuerza voy con la ropa de Ana que ya lo he enseñado que son hechos pantalones con este jersey que yo creía que este o sea este look me encanta no me voy me parece súper bonito pero me veo torrada no sé es como que falta algo de mí os lo voy a enseñar completo ah y también me ha dejado Ana su chaquetón negro para pues ir más ella que siempre lleva su chaquetón así que pues más ella que su chaquetón nada jersey que no sé si se aprecia pero tiene como una man así súper grande que la verdad que me parece súper mono después estos vaqueros así pantalones que son la verdad que muy monos de tiro alto y mis converse llena mierda pero ahí están y nada de maquillaje hoy es el día que más de los que me he maquillado obviamente porque hay días de clase que no me he maquillado ni todo el rímel que me he puesto vamos las sombras no me he puesto sombras marrón no me he hecho absolutamente nada porque Ana no se suele ver mucho en las sombras te quiero Ana se me está bien pero es verdad entonces pues me he hecho eso sencillo para que no no sé para que acompañe a la persona y bueno chicos y chicas este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón tenéis todos los usuarios de ella de sus instagram en la cajita de información y bueno tenéis como siempre mis redes sociales en la pantalla y en la cajita de información que soy la más importante la verdad me tenéis que seguir a mí ella ya da igual y nada si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like os podéis suscribir al canal que tenéis el botón por aquí abajo por favor suscribiros que dentro de nada vamos a llegar conmigo bueno podéis comentar en los comentarios cuál es el look mejor de todas ellas quién debería haber ganado así que nada nos vemos en el próximo vídeo en la siguiente semana un beso adiós adiós